Amigos, Back to the Beginning es el título de la nueva producción completamente puertorriqueña donde elabora Jorge Alberti, Carlos Alberti y Ricardo Álvarez. Entonces, bueno, la trama es una trama verdaderamente muy singular, están en la cárcel y lo que ocurre en la cárcel y lo que ocurre fuera de la cárcel es algo que usted no se puede imaginar. Jorge Alberti, cuéntame un poquito sobre la trama. Bueno, precisamente sí involucra mucho la cárcel, trata de este convicto que reivindica su vida y su actitud estando dentro de la cárcel, sale buscando con su mente limpia a buscar trabajo, a dedicarse a su familia, a su esposa que está embarazada. ¿A reincorporarse a la sociedad productivamente? Básicamente, básicamente a reincorporarse a la sociedad, pero ahí se encuentra con el rechazo de la misma sociedad. ¿Cómo al tener su récord dañado y hacer un ex convicto, lo difícil que se le hace es volver a incorporarse en el mundo actual y lo que lo lleva a volver a caer en lo que hacía antes y eso lo lleva otra vez a back to the beginning, a la cárcel que es lo que la gente usualmente le pasa a los convictos. ¿No hay verdadera rehabilitación en las cárceles? En las cárceles sí, las cárceles son para rehabilitar presos, pero ¿qué pasa? La misma sociedad te rechaza y obliga y te margina y te hace regresar a lo que no quieres a lo mejor regresar, debido a eso, ¿no? Claro, gracias Jorge. Carlos Alberti comparten el mismo apellido y es porque son hermanos en la vida real, así es que esto es un trabajo familiar, también pudiéramos llamarlo así. Carlos, tú también estás en la cárcel, pero no sales de la cárcel, te quedas en la cárcel, ¿cuál es tu papel? Bueno, mi papel es básicamente hacerle la vida imposible a mi hermano, que es algo que nadie en la producción sabe, pero yo soy uno de los presos, uno de los confinados que se dedica a hacerle la vida imposible a él y a él, y creamos cierta rivalidad en la cárcel, yo me encargo de eliminar a los de su grupo y él se encarga de eliminar a los de mi grupo, entonces no solamente laboro como, tengo esa participación actoral ahí, sino que yo también me encargué de todas las coreografías, todo lo que son las peleas, las escenas de pelea, los tiros de cámara, para que las escenas de pelea queden bien, pues yo fui el que me encargué de ella y ya verán ese trabajo en la producción, lo bien que queda. Fantástico, cuéntame tu papel. Mi papel se llama Leo, es el mejor amigo de Erick, el personaje de Jorge, llevamos toda la vida juntos de estos amigos casi hermanos, inclusive entramos en el mundo del crimen juntos, terminamos presos juntos y salimos de la cárcel a la misma vez, que ahí es que nos tomamos caminos distintos, él me dice, mira yo me quiero salir de esto, yo quiero, en el caso de él, él sí se rehabilita, el problema no fue en la cárcel. La sociedad que lo rechaza. En el caso de él fue la sociedad. Mi personaje, él decide coger el buen camino, mi personaje estaba bien claro, él volvió a lo que sabía hacer. O sea que tú saliste de la cárcel a lo mismo. Back to the beginning. Pero, cuando él no le queda más remedio tratando de, más que nada por su hijo, por su familia, tratando de hacer lo que sea necesario para mantener bien a su familia, pues termina regresando. Yo lo recibo con todo el amor del mundo. Y ahí se empiezan a complicar un poquito las cosas, no te cuento más nada porque si no... Decimos todo. Exacto. Hay que mantener el elemento sorpresa. Otros compañeros actores, el elenco, el director es David Aponte Pagán, está Carlos Fontané. Natalia Rivera. Natalia Rivera. Concina Molinari. Ah, ya usted lo sabe. Más o menos he hecho mi asignación. Natalia Rivera es la esposa de Jorge en la trama y ella pues sale en cinta, la bebé o el bebé tiene una condición de salud y ya no les digo nada más porque tienen que irla a ver. Así es que esta producción es netamente puertorriqueña. La calidad es una calidad bien profesional, es en 4K. Sí, así es. De hecho, se estrena en las salas 4K de Caribbean Cinema y es la primera película puertorriqueña exhibiéndose en 4K en las salas 4K. Fantástico. Bueno, pues yo les deseo todo el éxito del mundo. Esta película ya ha participado en festivales como el festival en la República Dominicana. Les fue muy bien. Fueron escogidos también por Movie Network. La gente de Movie Network son los que nos están haciendo toda la publicidad y los que, junto con ustedes, también el periódico El Vocero, aquí en toda la isla de Puerto Rico, que ha sido un gran empuje porque la verdad es que para que un proyecto realmente se venda y la gente lo vaya a ver necesita publicidad y qué mejor publicidad que esta. Definitivamente. Muchas gracias, Jorge, Carlos, Ricardo. Mucho éxito y me enorgullece que haya producciones puertorriqueñas con actores puertorriqueños y de calidad. Así es que nos vemos en la próxima cápsula.